A ver, ¿tú crees que en el siglo XXI se siguen utilizando sables y espadas? ¿Qué te parece? ¿Se utilizan? ¿O no se utilizan? Pues si lo quieres saber, escucha este vídeo, te lo voy a contar. Soy Vicente Tordomón Parler, espadólogo y amante de la historia. Y te voy a contar en que en el siglo XXI se siguen utilizando sables y espadas. Sí, señor. Además de los que utiliza el ejército, porque el ejército evidentemente los utiliza. Sí, sigue utilizando sables y espadas. Sabéis que os he hablado en otros vídeos de que están las maestranzas. Que llevan sus espadas. Las maestranzas de Sevilla, de Ronda, de Valencia, de Zaragoza. Órdenes militares de Galatrava, Alcántara. La nobleza de Madrid, la nobleza de Cataluña. Además de todos estos ingenieros, ingenieros civiles que tienen sus espadas, han seguido utilizándolas todavía. Además de todos estos de los cuales ya os he hablado en otros vídeos, también hay otros sables que los soléis ver muchas veces en las fiestas de vuestras ciudades y pueblos. De lo mejor no os habéis dado cuenta. Pero fijaros yo en una cosa. Como cuando hay una fiesta, y hay, a lo mejor, una cabalgata, al frente de esa cabalgata, ¿qué suele ir normalmente? Pénsalo un poquito. Ah, ¿ya has caído? Al frente va la policía local a caballo, normalmente, con sus trajes de gala. Llevan sus cascos, sus plumas, uniformes muy bonitos, caballos preciosos. Pues esta policía local lleva su sable. Todas, se va a ser sable. Yo las he visto en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, en pueblecitos pequeños, en todos los sitios. Mirad, esta corresponde a un oficial de la policía municipal de Madrid. Buah, bonita, ¿eh? Mirad, el escudo este. El escudo, este es el escudo de Madrid. El oso del madroño. Sí, ¿sabéis que Madrid, su emblema es un oso del madroño? ¿Eh? El madroño, ¿sabéis que es un árbol? Y el oso, que nunca se sabe muy bien si es un oso o una osa, y no digo cachondeo, lo digo porque realmente el oso viene de la osa mayor que se ve en el cielo. Según cuentan los madrileños, yo no estoy muy seguro de ello, pero dicen que sí. Por eso digo que no sé si es un oso o una osa. Pero en cualquier caso, aquí está el oso y el madroño, los dos. No hay duda, es el emblema de la ciudad de Madrid. Bien, además de esta, también tenemos esta otra que también es de Madrid. Aquí, en el puño, ¿eh? Veréis que pone dos iniciales bajo el corona real. P.U. Policía Urbana. De Madrid. Bien, os he enseñado estos dos de Madrid, pero como os he dicho, existe, sabeis, de todas las provincias españolas. Muy bonitos, ¿eh? Que hoy en día los siguen luciendo montados en preciosos caballos. Bien. Pues cuando vayáis a las fiestas de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, observad esa policía que va de gala y que va con estos preciosos sables. Espero que os haya gustado esto que os he contado. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.